Amigo a buscar a Dios, amigo el señor viene, y viene porque te me ha perdido. Y no es como asesor, es que te me ha perdido. Bueno, no es como asesor, es que yo estoy muy bien. Él viene por mí, él quiere que te me ha perdido, me ha perdido. Si has hecho daño, me ha perdido. Si has cometido errores, me ha perdido. Y has pecado por ese gobierno, me ha perdido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!